Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y vamos a darle continuidad a esto. Vamos a entrar en una modalidad relativamente diferente, digo relativo porque pues estamos simplemente acelerando un poquito, solo un poquito, en esta proyección del video mi voz está siendo grabada pues posteriormente. Lo primero es seleccionar una vez más el mismo lápiz que estábamos utilizando, es el 2D Shade. Les recuerdo, estoy utilizando el GPS, es decir el GIMP Paint Studio, así que si se puede bajar esa herramienta totalmente gratis, por supuesto es software libre, no duden en hacerlo. Y empezamos pintando pues las grietas, continuamos y terminamos prácticamente en este video la cuestión de las grietas. Confieso que lo aceleré solamente un 0.5 si mal no recuerdo y eso es bastante poco. Así que muy probablemente voy a tener que acelerarlo más todavía para el siguiente video. En este, en todo caso, y mientras pues hago yo las grietas, les comento, lo que hacemos en este video es obviamente terminar con la cuestión de las grietas, las grietas, tanto de la calle, como lo que estoy diciendo en este momento, como los edificios de la parte de frente, de los que ya están agrietados. Además, además, empezamos con el coloreado, digamos, de los edificios. Así que vamos a ir progresando, ustedes se van a dar cuenta, pues lo único que yo voy haciendo acá es cambiar el tamaño de la brocha, más no así el tipo de brocha, es el 2B Pencil Shade. Repito, esto es GPS, GIMP Paint Studio. Quiero agradecer muy sinceramente a las personas que me han colaborado con la encuesta que yo realicé a través del video anterior. La gran mayoría, entiéndase unas 7 personas, 8 personas, muchas gracias, repito, me dijeron de que pues lo más adecuado era acelerarlo un poco, obviamente lo voy a hacer más, lo prometo, acelerarlo un poco y puedes hacer la voz posteriormente, nada más describiendo lo que voy haciendo. Por cierto, que una de las personas me escribía al correo electrónico y me decía, pues a través de otros medios se me puede contactar. A través de Facebook, sí, sí se puede. Pues mi cuenta es mi nombre, Alberto Chávez. No van a encontrar una fotografía mía, lo siento. Digamos que utilizo mis redes sociales para lo que no debería. Así que, ¿cuál es la imagen que tengo como fotografía de perfil? Es una interpretación muy personal de Tulhu, es decir, el monstruo favorito de H.P. Lovecraft y uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos, uno de los eternos, el más terrible de los eternos, que pues una vez despierte va a acabar con todos nosotros. Pues que ruego yo, porque despierto. Ni modo, repito, no van a encontrar una fotografía mía. Sí se van a dar cuenta que soy yo, porque la mayoría de veces, todos los días, publico algo de lo que publico en mis blogs, ya sea en Oniricum. En Oniricum, pues, implica todo lo que voy haciendo a lo largo de los días, ¿no? Todo lo que yo voy creando, ya sea en Blender, en Gimp, en MyPaint, en Inkscape, en... Nunca he publicado algo animado en Tupi, pero muy probablemente lo haga de vez en cuando. Lo que pasa es que las animaciones 2D casi solo las he hecho por encargo, así que como hay la cuestión de las restricciones de confidencialidad, no siempre lo puedo hacer. Pero, pues bueno, es lo único que les puedo decir en cuanto a mi cuenta de Facebook. Y en cuanto a mi cuenta de Twitter, es arroba a Guatemala. Casi solamente publico precisamente lo que voy también publicando en mis blogs. Y, ¿qué más? Google Plus. Tengo cuenta de Google Plus, también Alberto Chávez. Y, si mal no recuerdo, la fotografía de perfil es Soshimaru, el hermano de Inuyasha. Si usted no sabe quién es, pues, vamos, búscalo. Porque no creo que yo le pueda decir otra cosa. También en Google Plus solo, prácticamente solamente publico lo que voy publicando, valga la redundancia, en los blogs que tengo. Que, por cierto, son tres. Todos tienen el mismo inicio, es a Guatemala. Uno es a Guatemala.blogspot.com Ese es un blog mucho más fuera de la cuestión del arte y el diseño. Es algo, no sé, más dedicado a mi locura personal. De repente publico, ahí sí publico de repente cosas que yo escribo. O, no sé, todos los viernes publico un video de los que a mí me interesan, que me llaman la atención, pues, que encuentro en la red. De vez en cuando, repito, publico algún cuento, reseña de los libros o cómics que voy leyendo. En fin, eso es a Guatemala.blogspot.com El otro es a Guatemala 2. Dos en números, es decir, el número 2.blogspot.com Que es donde voy colgando estos videos, además de los archivos originales, del software original. Entiéndase, .blend para Blender, .xcf para Kimp, .svg para Inkscape, .ora para MyPaint, etc, etc, etc. Y el último es a Guatemala 3.blogspot.com También hay números. Y como le repito, pues, ahí voy colgando mis creaciones diarias prácticamente. Todo lo que voy creando de forma diaria, de sea, ¿qué le digo? En Blender, en Inkscape, en MyPaint, en fotografía, dibujo manual. Ahí voy colgando también las hojas de un cómic que estoy dibujando de forma, digamos, no tan regular, pero sí periódica, digamos. Pues, he recién terminado el primer capítulo y confieso que por más araganería que otra cosa, no le he puesto los diálogos. Pero en cuanto le ponga los diálogos, pues, he de ver cómo lo publico. Hay un historial, en grosso modo, de qué hago yo en mis blogs. Que tan seguido lo publico, en el que publico todos los días, en Olírico, en el aguatemala3.blogspot.com El aguatemala2 es Diseño Libre, donde voy colgando estos videos, como les repito. Y el aguatemala es, el nombre del blog es Alberto o la soportable pesadez del ser. Ah, otra cosa que cuelgo ahí en el personal, en el ver todo a la soportable pesadez del ser. Es un podcast que hago una vez al mes. Hablo de cualquier estupidez que se me ocurre. Así que, pues, si usted se quiere arriesgar a escucharme hablando de cualquier estupidez, advertidos estáis. Ustedes entran y escuchen bajo su propia responsabilidad. A partir de este video, vamos también a trabajar un poquito más en serio con la cuestión de las capas. Sobre todo porque esta, en la que estoy trabajando en estos momentos, de las grietas, está en modalidad normal. Si usted se fija, en la parte superior derecha, debajo de los íconos que representan las pestañas, estamos en la pestaña de capas. Y debajo de eso está algo que dice modo. Está en normal. Muy probablemente, en el próximo video, yo le cambie la modalidad de las grietas a solapar. Solo para ver cómo se ve. En realidad, en este en particular, no lo he intentado. Así que, pues, muy probablemente lo intenté. Solo para ver cómo se desenvuelve, digamos, cómo se ven las grietas en modo solapar. Sin embargo, repito, en la cuestión del color de los edificios, sí ya nos ocupamos directamente en las capas en modo solapar. ¿Verdad? Bueno, dése cuenta de algo más, la opacidad del pincel, del 2B Pencil Shade, está en 10%. Así que, tengan muy en cuenta, porque, de repente, al menos a mí es lo que más me ha funcionado, puede hacer que a usted le funcione algo un poco más opaco. Pero, repito, estamos hablando de la opacidad del pincel o de la brocha. No estamos hablando de la opacidad de la capa. Más adelante, vamos a ver que uno de los edificios, uno que empiezo pintando de amarillo, le bajo la opacidad simplemente para que usted vea cómo se ve un edificio, o, pues, un color determinado en modalidad solapar y, además, con menos opacidad, con más transparencia, vamos. Eso es lo que quería yo decir, un poco más de transparencia. Me decido acá hacer una grieta más. De hecho, es un agujero con grietas a su alrededor en el suelo, en la calle. En el próximo video, supongo, también le voy a dar un color un tanto más oscuro a la calle y voy a tratar de hacer las líneas cortadas que tienen las calles. No estoy seguro. Posiblemente dibuje, no modele en Blender, sino que dibuje también un automóvil chocado y despedazado y abandonado y etcétera. Pero eso todavía está como por definirse dentro de mi cabeza. De momento, baste con saber que sí vamos a hacer, vamos a darle un color diferente a la calle y, además, por supuesto, vamos a proveer de vegetación a las montañas del fondo y, además, vamos a darle vegetación a los edificios. Porque, pues, que si son edificios abandonados y después de algún tipo de apocalipsis la naturaleza sigue su curso, ¿no? Los humanos podrán haber desaparecido, pero la vida como en el planeta afortunadamente no va a desaparecer. Seguirán su camino tal y como lo siguieron anteriormente mucho antes de que existieran los humanos también encontrarán la forma de seguir adelante sin lugar a dudas y más felices sin lugar. Y, pues, nada, ahí estamos. Hago un agujero más dentro de la calle y le doy los detalles respectivos. Le recuerdo, una vez más, no estoy trabajando con el ratón, estoy trabajando con una tableta de dibujo. Por ahí, Roberto Aguilera, por cierto, muchas gracias por contestar la encuesta. Roberto Aguilera de México me preguntaba sobre la marca. Pues no veo mucho el sentido de decirle la marca, pero, vamos, que si usted es de los que se centra mucho en las marcas, le comento. La marca de la tableta de dibujo que tengo es Wacom. Es una... sin tick. Mucho más allá de la cuestión de las marcas, como le repito, yo creo que es una cuestión más de... de aprender a adaptarse a las herramientas que uno tiene. Yo inicié con una tableta de dibujo de cuyo nombre no puedo acordarme. Y no importaba, ¿no? Y me desenvolvía, tal vez no con tanta libertad como... como esta... como esta Wacom, hay que decirlo, la marca Wacom está especializada en las tabletas de dibujo y son fantásticas. Pero eso no quiere decir, repito, que... usted tenga que casarse con esa marca. Usted compra una tableta de dibujo y... y dese cuenta de que en realidad todo está mucho más allá que en la marca en la cuestión de las ganas de hacer las cosas, ¿no? En el deseo que uno tenga de... de aprender y de hacer lo que... lo que uno quiere hacer en la vida, ¿no? Y... pues bueno, repito, es una Wacom, pero... mis primeros pininos en una... en una tableta de dibujo no fueron con una Wacom. No crea usted. ¿Verdad? La Wacom ya la pude comprar cuando empecé a percibir cierta cantidad de... de ingresos a través de... de este tipo de cosas. No se case con las marcas. Mi recomendación sana. Usted, si tiene el talento y tiene las ganas, sobre todo lo segundo, las gana, la marca es lo de menos creable. Es en serio. Muy, muy en serio. Estoy acá terminando de dar los... los retoques respectivos a las últimas grietas, a los edificios. Si se dio cuenta, pues, retrocedí un poco, es decir, hice zoom out y luego me acerqué de nuevo simplemente porque vi un poco pelón, vacío de grietas en los edificios del medio. Así que dije yo, que caray, hagámosle un poquito más de grietas acá. Y después, pues, comenzamos la cuestión del coloreo. El video en tiempo real, en tiempo normal, digamos, dura aproximadamente una hora y veinte, una hora treinta. Le debo el dato exacto. Pero definitivamente creo que lo acelere muy poco. le estoy mintiendo. Dura como una hora, un poquito menos de una hora, tal vez unos cincuenta y ocho minutos. Estoy hablando de otro timelapse que hice, que salió fatal, por cierto. Así que, pues, este ha terminado por ser el candidato elegido, electo. Y, pues, nada. Ahí estoy dándole un poco más de cuestiones de de rajaduras, digamos, a las grietas. Y ahí me alejo simplemente para ver un panorama general. Me acerco de nuevo un poquito. Le doy un nombre. Solo recuerde que para guardar con un nombre distinto es Control-Shift-S y le sale la imagen o el cuadro de diálogo de guardar como. Ahí le doy el Enter respectivo. Y le decía, en estos momentos empiezo con la cuestión de los colores de los edificios. Me había decidido primero por una sola capa. Se da cuenta le pongo color edificios en plural. Después me arrepiento y le cambio. Y voy haciendo uno por uno. Cada color de cada edificio tiene una capa. Si se da cuenta le estoy señalando ahí el modo de la capa es solapar para poder para evitar que el color caiga encima del edificio. De hecho, uno de ellos, uno de estos edificios no le pongo solapar desde el inicio simplemente porque se lo pongo hasta después para que usted vea cuál es la diferencia. Ahí me decido por un básico, por un lápiz básico y después también me arrepiento. No me gusta. Simplemente no me gusta cómo se siente. Esa es una locura personal. Cada uno de nosotros tiene sus locuras personales a la hora de hacer el trabajo que nos gusta. Y al pasar el brochazo, digamos, por sobre el edificio, al hacer, al empezar a darle el color respectivo, digo, no, esto no me gusta. Y decido cambiarme. Primero me voy por el pincel, pero luego en realidad me voy por el tipo D y me termino decidiendo por déjeme, déjeme ver. Quiero ver si me acuerdo antes de que lo... Ah, no, no me acuerdo. Big Drain. Esto es como un granulado grande. Si se da cuenta no tiene nada que ver, absoluta. No hay diferencia alguna entre escoger un pincel y otro. Simplemente es la forma en la que se siente a la hora de colorear. Por alguna razón esto lo sentí mucho más natural que hacerlo de una sola vez. así que por eso es que me decido por este no hay nada repito ninguna ningún truco escondido detrás de este pincel. Simplemente es cómo se siente a la hora de estar dibujando o de estar pintando en este caso. Lo sentí mucho más natural. Así que por eso es que me terminé decidiendo por él. Si se da cuenta también también como una cuestión un poco de esa locura voy siguiendo las líneas de perspectiva que tiene el edificio. No tiene nada que ver tampoco. Eso es totalmente irrelevante. Pero así soy yo de loco. No creo que haya otra otra explicación lógica. Más lógica. Es decir soy loco. ¿Y qué? No me lo tome a mal. Es simplemente la locura típica de un servidor que no es muy común. Tampoco soy obsesivo compulsivo al menos hasta donde yo sea. Simplemente pues de repente tengo mis arranques excéntricos y digo yo no, esto no me gusta. Sí, me gusta de esta otra manera aunque al final se llegue y se haga exactamente lo mismo que que originalmente ¿no? Ni modo usted entiéndame. Ahí me decido y digo yo mejor le cambio y solo le pongo color edificio y si mal no recuerdo le pongo color edificio 1 a la capa ahí guardo con control S como ya le di un nombre pues le pongo control S para que se guarde con el mismo número ahí le cambio el número color edificio 2 y empiezo con el edificio del fondo después que está pegado al rojo que acabo de seleccionar le doy un amarillito a este me parece que es el que le cambio la opacidad también simplemente por porque no me gustaba como se miraba ¿se da cuenta? ahí le cambio de normal a solapar también ahí se lo indico yo muy cortesmente y empiezo a hacer el coloreado sin embargo me da la impresión de que es un amarillo demasiado fuerte por alguna razón que no logro recordar le doy un brochazo ahí al edificio rojo ah ya 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 lo recordé ya milagros quería demostrarle que el hecho de tener una capa encima de otra en realidad en modalidad solapar no ayuda mucho es decir ese brochazo no se va a cubrir ya vea ahí hago el cambio de arriba hacia abajo y el brochazo permanece ahí precisamente porque estoy solapando un color sobre otro estoy poniendo un color sobre otro y el modo solapar no no permite que se que se cubra del todo el color que está en el fondo de hecho por eso es ahí estriba la ventaja digamos de esta modalidad una vez termino digamos la la parte tosca del pintado del edificio y se da cuenta ahí le bajo la opacidad se la bajo bastante a ver si se la dejo me parece que ahí y vamos al siguiente edificio es edificio 3 el que está contiguo a la amarilla le cambio la modalidad recuerda todos los edificios tienen como modalidad solapar se puede utilizar otro tipo de modalidad si pero no se logra el mismo efecto si lo recuerdo le prometo que en el próximo video voy a voy a cambiarle alguno de los de los colores perdón alguno de los de las modalidades de las capas alguna de ellas le voy a cambiar la modalidad tal vez multiplicar solo para que vea pues como como se como se ve de distinto una vez que se selecciona la una modalidad diferente un modo diferente de cada a este le estamos dando un azul oscuro un azul que sería azul marino o no es azul cobalto azul cobalto es todavía más oscuro un azul marino pero tendiendo a ser un poco más oscuro azul marino como un corriente y celeste vamos al siguiente escojo un color pues a nivel de pintura al óleo se le llama ocres o tierra tostada cambio hago una nueva capa y por supuesto y una vez más le ponemos solapar ahí se me pierde solapar por un momento y porque lo vuelvo a encontrar menos mal ahí le caigo encima a lo que se supone que es cristal me doy me percato inmediatamente de que de que es una regada estar regada entiéndase un error en caso de que usted no sea salvadoreño o que en su país no utilicen esa modalidad así que aquí empezó a borrar el color que le adjudique al cristal el cristal pues lo voy a dejar tal cual y si se dan cuenta bueno esta es otra de las ventajas de trabajar en capas yo puedo caer con el borrador encima del edificio que está a la par y no va a afectar el color precisamente porque solo estoy trabajando en una estoy trabajando en una capa separada en una capa aparte entonces eso evita que mi borrador borre obvio fuera de la capa que le corresponde si ahí estamos ya finalizando afortunadamente ese edificio y pues vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo por el restaurante mientras no termine de colorear los edificios respectivos algo importante muy importante creería yo que hay que decir hay que tener bastante cuidado a la hora de de trabajar con la cuestión de los colores en este caso quizá me me extralimité en en la en la cantidad de colores demasiado variados pero y precisamente a eso me refiero hay que tener mucho cuidado otra cosa si se da cuenta aquí no he cambiado la modalidad y parece que el edificio está desapareciendo entonces precisamente por ello es que siempre hay que seleccionar sola ahora lo cambio y vea usted la magia de cambiar de modalidad para comenzar el color se atenúa bastante se atenúa bastante y empiezo con los edificios del lado izquierdo no recuerdo le soy franco si me doy cuenta de que el edificio amarillo el segundo edificio a la parte del rojo quiero decir está de color rojo cuando tendría que estar de color amarillo la parte que está hacia adentro la que colinda exactamente con el edificio rojo la pinté de rojo y no me di cuenta realmente no estoy muy seguro si me di cuenta más adelante o no pero pues que de momento nada más se lo hago ver para que no diga después que pasmado este muchacho no se dio cuenta de hecho no me di cuenta en el momento no se si me di cuenta después pero de que me doy cuenta al menos en este momento que estoy grabando la voz crean me doy cuenta me doy cuenta de cuan tonto fui pero hombre ustedes entienden estaba yo emocionado dándole color a mis edificios si se da cuenta también más adelante me dedico a darle un poquitito más de 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 fineza a al pintado de los edificios que tiene usted ahí porque sobre todo el edificio amarillo si se da cuenta pues como que se mira bastante tosco el pintado me preocupo de ello más tarde de repente también y eso y eso me di cuenta hasta que había finalizado si usted se da cuenta al centro hay un brochazo de color ocre que no que no lo vi que no lo vi así que pues nada que me deshago de él me deshago de él pero creo que va a ser hasta hasta en el siguiente video se lo voy a dejar ahí solo porque vamos porque vea que que soy legal en todo caso seguimos pintando seguimos avanzando en esta cuestión le decía yo hay que tener mucho cuidado con la cuestión de los colores es importantísimo tener en cuenta que no es del todo conveniente tener colores tan fuertes no a ver no tener colores tan fuertes sino tan disparejos unos pegados de otros en la vida real de repente puede ser así pero también puede resultar de repente un tanto que le digo poco placentero a la vista el el estar el el tener este tipo de de combinaciones tan fuerte otro al que no le pongo modalidad solapar simplemente porque porque así empecé y porque quise terminar de esa forma y como no estamos trabajando en una capa separada pues afortunadamente la capa del fondo no sufre ningún ningún problema ningún cambio se da cuenta como nada llevamos prácticamente 30 minutos de andar el camino y pues me doy cuenta de que necesito acelerar más estos estos videos porque pues no es lo suficiente un 0.5 definitivamente no se nota no al menos con la soltura que yo quisiese que se notara así que prometo para el siguiente si es que amerita ser acelerado prometo pues acelerarlo mucho más de lo que de lo que es acelerado este selecciono otro otro colorcito de hecho selecciono uno que ya estaba simplemente porque dije ya basta de cambiar creo una capa nueva para el nuevo edificio y le doy el color respectivo por supuesto que no le he cambiado la modalidad a solapar y ahora lo hago si se da cuenta y afortunadamente con el color que he seleccionado no es ni tan vital el que yo borre la la parte que quedó en el cielo la parte que queda en el edificio si porque me le cambia el color original pero la parte que queda en el cielo prácticamente se mezcla con con la con el color así que pues es por ello que no no me pongo mucho a eso quiero cambiar quiero borrar esta parte así que selecciono la capa respectiva y continúo increíblemente 32 minutos aunque usted no lo crea y si lo siento lo voy a acelerar más despreocúpese de ello continúo con los colores respectivos volviendo a la cuestión de la de la mezcolanza de colores hay que tener mucho cuidado procuramos que no sean tan bruscos los cambios de colores en cuestión de composición eso puede puede resultar un poco chocante a los ojos de cualquiera así que pues idealmente repito busquemos colores que se mezclen fácilmente que bien pueden ser los colores que están contiguos unos con otros o en su defecto colores que dentro de la rueda de colores estén de forma opuesta aunque usted no lo crea inténtelo también puede ir haciéndolo con base a la frialdad o al calor o a la alta temperatura digamos de cada color a que me refiero los colores dentro de la gama de los azules son colores fríos la gama de los amarillos rojos naranjas son colores calientes así que pues puede ir jugando entre frío y calor voy buscando poco a poco ahora los edificios respectivos y voy borrando si se da cuenta pues la parte que que me ha quedado como que demasiado tosca demasiado demasiado mal pintada vamos para darle por supuesto el color respectivo acá voy a la herramienta de gotero para seleccionar el color adecuado recuerde que debe estar en la capa en la capa respectiva en la capa que le corresponde en este caso pues al edificio amarillo porque si se encuentra en otra capa no va a lograr ni siquiera seleccionar el color si y le doy el color respectivo borro lo que está lo que le corresponde digamos al edificio azul y que el amarillo lo ha lo ha invadido y empiezo con lo siguiente voy de nuevo a seleccionar la herramienta de gotero para recoger el color respectivo ya me encuentro en la capa que le corresponde al edificio azul al tercero de los edificios y le doy los detalles respectivos así que esto es prácticamente lo último que yo hago en cuanto a a este a este tutorial que yo juraba que iba a ser corto y termino siendo demasiado largo así que vamos a a ir casi casi cortando esta cuestión solamente le recuerdo es importantísimo la cuestión de los colores es importante la cuestión de la modalidad de la capa siempre 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 hágalo a través de solapar aquí me encargo de borrar la parte azul si es que hay alguna que que interfiere con el edificio y me dedico pues a rellenar digamos los espacios vacíos ahí está estamos que le diré yo a segundos de terminar y pues nada quiero agradecer una vez más a todas las personas que me contribuyeron con la encuesta y también muchísimas gracias pues por darle el seguimiento respectivo a esta serie de de videos y por supuesto a mi canal de youtube a guatemala chávez yo soy precisamente alberto chávez espero nos podamos ver la próxima semana hasta entonces y como siempre larga 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 vida al software libre no Gracias.